La gente piensa que tanto viajar por trabajo es algo fenomenal. Pero la verdad es que son momentos de mucha soledad. Si alguna vez me hubieran preguntado cómo sería mi boda, nunca, nunca me hubiera imaginado que estaría en una fábrica modernista ni vestida como voy vestida hoy. Vi algo distintivo en ti. Primero de todo, que ibas en una moto custom. Dije, hostia, con un par, con carácter. Un hombre bueno, sensible y que me quiere con locura, aunque casi nunca me lo diga. Uno. Hoy. Recuerdo que cuando estudiaba teatro, tendría como unos 19 o 20. Una profesora de danza me preguntó cómo nos veíamos con 30. Mis compañeros, la mayoría, respondieron que se se veían subidos a un escenario actuando. Yo simplemente respondí que quería ser feliz. Y tú, Monkey, eres la clave de esa felicidad. Me estiras, me metes en terrenos inexplorados, das velocidad y curvas a mi vida. Eso sí, que quede claro que no quiero volver a vender muñecas, por favor. Y hoy es la mayor aproximación de un meteorito a la Tierra en toda la historia. Qué poder de atracción tiene nuestro amor. ¿Qué más se puede pedir? Porque te ilusionas con cualquier cosa, demostrando que para ti lo importante es quien te rodea y no lo que te rodea. Prometo tapar de nuestro sofá todas las noches de invierno, primavera o otoño, siempre que haga fresquito. Recuerdo perfectamente que fue en un vuelo a Barcelona-Praga, escuchando la canción Fantastic Shine, The Love of Lesbian. Joder, va a ser un día muy largo. Vale, vale, vale.